¿Sabes qué es mejor que un escándalo? Pues 50 escándalos. TV y novelas. Presenta un recuento de las historias más impactantes del espectáculo. Amores truculentos. Polémicas. Demandas millonarias. ¡Nazos! Con el sello de TV y novelas, la revista más leída de México. Búscala ya. ¿Sabes qué es mejor que un escándalo? Pues 50 escándalos. TV y novelas. Presenta un recuento de las historias más impactantes del espectáculo. Amores truculentos. Polémicas. Demandas millonarias. ¡Nazos! Con el sello de TV y novelas, la revista más leída de México. Búscala ya.